...canciones, el hombre echó tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes No llegué a aprender, te amaron que quisiera Solo pude Cruzé tus labios con mi boca y le entregué mi cuerpo Oh, cansada me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Voy a ver, voy amor Y desearé que tengas un buen día creído Lloraré porque se cree que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque eso avanzaba en ti Y yo aprendería Amarte como tú Lloras y alas Y luego Decir adiós Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño Al final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo Yo no estaría Ya no estaría No acabo Sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy Ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen día creído Lloraré Porque esa canción que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz Porque eso avanzaba en ti Que yo aprendería Amar